le va a decir tú decídelo, el bar nada más le dice oye revisa porque hay una mano el que toma la decisión es él por eso al principio dije que para mí es la decisión del partido hay detalles, pero esta es la decisión del partido que en mi opinión está muy bien tomada y no sancionar penal. Perfecto, gracias Felipe Buenas noches, gracias, buenas noches que te vaya muy bien, sigue jugando bien Guadalajara, al margen de todo esto y tal, gana el partido ¿Por qué Mario? Es el equipo porque encontró una alineación encontró jugadores adecuados no pierde dinámica técnicamente están bien tiene gol los cambios le han funcionado este equipo hace más o menos hace más o menos, ahorita que termine si quieres hace más o menos te iba a preguntar ¿hace cuánto te dije que me vacilabas mucho? es que llevas seis torreos con eso Mario nada más tardamos un poquito es decir llevas como seis torreos me la tocaste otra vez de primera intención Chivas juega muy bien es que Chivas es un equipazo puede jugar mejor es que Chivas va a pegar por el título llevas como seis torneos la verdad que me dio mucho gusto que juegue bien y que esté en ascenso y es un tremendo candidato ¿por qué le movería hoy un poquito Mario? dosificarlo es muy difícil jugar con los mismos jugadores en una semana es decir por higiene por salud si tienes que cambiar si Alexis Vega tenía tantos minutos banca para eso son suplentes para eso es un plantel grande por eso son los cambios por eso dinero no estuvo tampoco y el cierre del torneo viene duro también profe y falta el fin de semana hace una semana jugó con la selección de ahí tuvo partido el fin de semana y falta la semana que viene me quedó la duda tremendo candidato te tengo que preguntar ¿a qué? ¿al título? sí candidato para mí puede ganar puede ganar tu cara de incertidumbre no me molesta simplemente te conozco es que no la hago es que es uno de los ranglones torcidos pero es uno de los ranglones torcidos de push siempre lo hace bien interesante la mejor defensa es uno de los ranglones torcidos de push es la mejor defensa de la liga pero es la tercera peor ofensiva del campeonato bueno también lo aquí siempre también lo podemos es que también cuenta es que push pero es que también cuenta ¿qué te hacen de repente a llegar acá que ves el lado oscuro de las cosas está muy bien que defienda bien pero le cuesta mucho hacer goles en este fútbol en este fútbol ¿qué es más importante? a lo mejor la puede conocer mejor el profe Carrillo ¿qué es más importante? ¿defender bien o atacar bien? yo entiendo muy bien que el equilibrio pero tú vas todo lo vas a hacer en parte a una defensiva y Chivas es un equipo que se defiende bien muy bien y algo bien importante el arquero es fundamental y este chico ha crecido un montón sí anda muy bien muy bien entiendo esa parte de defender pero cuando tienes un sistema en liguilla que la posición en la tabla pesa que si no quedas dentro de los primeros cuatro te obliga a ganar te obliga a que vayas a meter goles y si no ganas y si no ganas aunque no te metan chao no te he escuchado a ti decir muchas veces que en las liguillas tienes que jugar a ganar pero también se gana con un gol señores no hay que meter cinco o seis goles anula y gana en la liguilla tienes que defender muy bien si tienes un problema para marcar goles pues puedes tener un problema en la liguilla hoy ganó hoy metió dos ¿no? entonces ya que se retire Chivas de la liguilla pietra que no entre que renuncie porque puse pero ya lo estás poniendo candidato al título tú también David por favor bueno es que puede competir y en este fútbol pero no me digas puede competir puede ser candidato o no que es distinto más allá de competir para mí Chivas va a estar entre los ocho mejores del torneo lo que veo es no mueve posición ahora está todavía a tres del Toluca pero con esa oportunidad de jugar su partido de repechaje en casa y con una buena defensa con una buena defensa se mete a la liguilla que ahí no importa la posición en la tabla ahí si quedaran 0-0 van a penar no juegas muy repechaje ahora que arranca la NFL andan muy tocheros las defensas ganan campeones eso es en la NFL aquí necesitas hacer ganan partidos se quedaron con que arranca la NFL ¿no? 0-0 oye el americano defiende bien